Óscar de la Hoya, quien días atrás prácticamente le declaró la guerra a Saúl Canelo Álvarez, ahora le tocó reconocer el gran combate que dio ante Jaime Munguía y aseguró que como peleador siempre lo ha respetado y con la exhibición de este sábado lo confirmó. De la Hoya, funge como promotor de Jaime Munguía y a pesar de ello le tocó reconocer que el tapatío tuvo el mejor rendimiento en el combate, aunque no dejó de lado el gran arranque de su peleador a quien le aplaudió la valentía en los primeros tres asaltos. Vi a Jaime Munguía muy bien, lo hizo muy bien. El haberse ido hasta los doce asaltos con la cara del boxeo le da todo el crédito a Jaime, dijo en una primera instancia en conferencia de prensa. Canelo hizo una buena pelea. Yo siempre he respetado a Canelo dentro del cuadrilátero. Yo siempre he dicho que es un buen peleador y lo hizo muy bien. Pero Jaime es el comienzo. Con la experiencia que va a recibir de esta pelea será el comienzo para el sentencio. Por ahora Canelo Álvarez no ha reaccionado a las palabras de Óscar de la Hoya, ya que hay que recordar que durante la semana tuvieron un agarrón previo a la pelea, donde se hicieron de palabras y estuvieron a nada de llegar a los golpes. Incluso el mismo de la Hoya amenazó con demandar al boxeador por difamación. Años atrás trabajaron juntos pero luego de algunas diferencias especialmente con el dinero fue que se terminó su relación laboral. Así han estado desde entonces con un fuerte pleito que no han podido resolver y cada que se encuentran explotan, así como cuando se le pregunta el uno por el otro. Gracias. 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 Gracias.